¿Estás pensando cómo redactar tu carta de ventas? ¿Dónde poner tu publicidad para que tu cliente te escuche? ¿Cómo hacer llegar tus productos, tus servicios? ¿Cómo hablarle? Pues esto lo vamos a resolver aquí en el podcast y en el canal definiendo cuál es tu avatar o buyer persona. Así que acompáñame al podcast y en el canal. Madres Emprendedoras, episodio 138. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, entrevistas, conocimientos y todo lo que ustedes quieran desde el punto de vista de mujer, claro, está así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos ya miércoles, miércoles 3 de abril del 2019. ¿Cómo pasa el tiempo? En nuestro segmento de marketing y ventas vamos a revisar específicamente en marketing, algo que es una herramienta tan fácil de hacerla, entre comillas, pero que nos va a ayudar un montón. Nos va a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque vamos con esto a definir cómo crear tu avatar, que ya lo vamos a, vamos a entrar en detalle, que esto nos va a ayudar a poder, para muchísimas cosas, para saber cómo piensa nuestro prospecto, nuestro futuro cliente y cómo de ahí ir creando un montón de cosas, todo, campañas y estrategias de marketing, de ventas, y todo basado en esto, en cómo crear tu avatar, tu segmento de persona, cómo piensa y vamos a entrar en detalle. Realmente hemos hablado mucho sobre el tema y no le había dedicado un episodio completo del podcast, así que por esto va este tema el día de hoy. Pero claro y bueno, por eso la dedicación del día de hoy. Entonces aquí las personas que están en sus emprendimientos, en sus empresas y siempre están pensando cómo hacerles llegar sus productos, cómo decirle al cliente, cómo llegar con su discurso de ventas, cómo decirles de, hey, aquí estamos con este servicio o este producto que te puede servir. En fin, para todas aquellas personas que andan pensando, pues cómo promocionar sus productos, va dedicado el podcast. Y bueno, y bueno, pero claro, permítanme no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com, esta academia online para madres emprendedoras, para emprendedores en general, que quieran tener esa mejora continua, completamente accesible, porque por 10 dólares mensuales tú vas a acceder a todos, pero a todos los cursos, si bien es cierto, estamos empezando, estamos con ya varios cursos, ya tenemos dos, estamos ahorita con otros dos más, que son el curso de crear emprendimientos online, lo estamos viendo paso a paso. Y en la clase número 3 vamos a ir definiendo qué tipo de ingresos son los que yo quiero para mi negocio, dependerá de tu sector, dependerá de tus intereses, lo vamos a ver en la clase. Y en el curso de energías vitales, en la clase número 3 vamos a ver, vamos en estas energías, ayer vimos sobre la felicidad, hoy vamos a buscar el amor, pero no el amor como algo que se ve en las novelas, sino completamente trascendente, la búsqueda del amor, así que esto también es una energía universal que nos va a ayudar a mantenernos con esa atope, pues con toda la energía, valga la redundancia, para poder continuar en nuestro día a día y dar la mejor versión. Así que bueno, ahí quedan planteadas las, ¿cómo se llama esto? Las clases de la academia de acá, de cateman.com, así que invitarles a que visiten, realmente están muy pero muy interesantes y que se suscriban con el 50% con la palabra lanzamiento. Y ahora sí, sin más ni más, vamos a empezar, vamos a entrar en materia y es entrar, cuando nosotros queremos definir, cuando ya nos ponemos como propósito, llegar con nuestros servicios, con nuestros productos, obviamente vamos a querer vender a alguien, ¿no es cierto? Vamos a tener que identificar, y de hecho esto lo habremos hecho antes, esto también lo vimos en las, lo estamos viendo en las clases en el curso de marketing y acá en el curso de creación de negocios online, identificar tu avatar, como lo llaman, o vaya persona, como lo quieras poner. Entrando un poquito en contexto de dónde viene esta palabra, ¿quién lo acuña? Pues lo acuñó una persona que se llama Richard Garriott, que él a través de un invento de un juego que se llama Ultimate Fight Quest of Avatar en 1985, pues lo que hizo es una imagen gráfica sobre este avatar, ¿sí? O sea, a la larga, como decíamos, o vaya personal, es como representar en forma gráfica a la persona, al nicho de persona a la cual tú le quieres atender, ¿sí? Esto básicamente es. Y ojo, esto es tan importante porque el propósito es conocer, que tú sepas, mientras más detalles sepas de tu avatar, de cómo se comporta, qué piensa, y vamos a ir viendo qué palabras, qué preguntas debemos hacernos para poder saber más y con eso, como les decía en la intro, saber cómo crear nuestras estrategias de marketing y ventas, todo parte desde aquí. Esto es realmente, pero realmente importante tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué preguntas debemos hacernos? Obviamente son relacionadas con los cinco sentidos para iniciar de tu avatar. ¿A qué me refiero? ¿Qué ve? ¿Qué es lo que visualiza? Y vamos a ir aterrizando un poquito, por ejemplo, en esta señora pastelera, que nos encanta poner el ejemplo, una señora que es experta en repostería y que de pronto quiere vender cursos a personas que estén interesadas en repostería, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué ve? Seguramente yo quiero, sé que las personas a las cuales les quiero yo atender, pues miran, les gustan revistas de repostería, les encanta estar en la cocina haciendo estos postres para sus hijos, para vender posiblemente. ¿Qué tipo de postres? Pues les encantan los cupcakes, los pasteles. Están de pronto viendo o visitan ciertos lugares como, no sé, pastelerías o panaderías particulares, o asisten a eventos, por ejemplo, esto ya vamos contestando otra de las preguntas, ¿qué escucha? ¿A qué horas escucha? ¿De pronto sintoniza algún programa de radio donde se habla sobre estos temas? Hay programas de radio, esto también ayuda muchísimo para entrar en los medios de comunicación. ¿Qué hace, por ejemplo? ¿Qué hace? ¿Es una persona, estoy dedicada o mis cursos van a ser para amas de casa, que quieren mejorar este aspecto importante? Entonces, de pronto son, en las mañanas tienen el tiempo después de mandar a sus hijos, de escuchar un podcast o de escuchar la radio, o están en las redes sociales. ¿En dónde está? ¿Qué escucha? ¿Qué ve? ¿No es cierto? ¿Qué hace? Justamente todo va de la mano. Y como les decía, estas preguntas que las contestemos en base a sus cinco sentidos. ¿Qué hace? ¿No es cierto? ¿A qué hora? De pronto. Ah, es que los fines de semana tienen tiempo y de pronto sí se acerca a las ferias sobre estos temas. Entonces, voy identificando, voy detallando las características de cómo funciona mi buyer persona, mi avatar, qué se siente. Y ojo, por ejemplo, una de las cosas interesantes que deberíamos preguntarnos es, ¿qué miedos tiene? ¿Qué miedos tiene? Ah, pues quisiera no quedarse atrás o más bien en base a, o qué gustos tiene, ¿no? En base podemos preguntar de las dos formas. ¿Qué gusto tiene? ¿O qué miedos tiene? En el tema de qué miedos, por ejemplo, Ah, es que no me gustaría quedarme atrás en este tema porque sé que mis amigas también lo hacen. Me estoy inventando, ¿no? O por ejemplo, es que me gusta, me gusta hacer, quisiera vivir de ello, quisiera hacer pasteles, quiero hacer cupcakes y me gusta, me gusta, me gusta, de pronto satisfacer a mi familia o de pronto en los momentos especiales, como por ejemplo, y esto también ya vamos a ver después, cómo ir identificando también que hay otra herramienta buenísima, gratuita, que nos puede servir muchísimo para crear este avatar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dentro de, debemos hacernos todas estas preguntas, datos demográficos, edad, por ejemplo, van a ser mujeres de entre 35 a 45 años, obviamente de pronto que ya tengan hijos, eso es, eso, o solo lo voy a lanzar a mujeres o sí lo voy a lanzar a hombres, relación en muchos sectores dependerá, por ejemplo, si está reciénmente casado, si es que está divorciado, ¿por qué? Porque hay productos o servicios que pueden encajar para estas personas, ¿ya? Que están con este tipo de relación. Lugar donde vive, por ejemplo, me estoy enfocando a personas que viven aquí en Quito o de pronto a las que viven hoy aquí o a nivel nacional o a nivel hispanohablante, en fin, son padres, son madres, toda esta información debo ir llenando porque conforme más detalle tenga de mi avatar, eso me va a permitir perfilar, definir con más criterio mi, mi Bayer Persona, ¿listo? Entonces, ¿qué otras cosas más? Pues, ah, incluso el nivel de educación, a ver, yo de pronto estoy enfocándome, estoy dando o dictando unos cursos ya avanzados, entonces necesito personas que pronto ya tengan un alto grado de educación o incluso ya lo vi que Facebook saca el tema de los ingresos. Se puede validar si es que tú a qué nicho de mercado lo estás apuntando, nivel medio, bajo, alto, ya hay, esto antes no lo había, acontecimientos importantes, por ejemplo, de las personas que de pronto recién cumplieron años o recién se casaron, como les decía, o se han divorciado o se han expatriado, todo esto también se puede ver dentro de la información de datos demográficos. En intereses, guau, también en intereses, aficiones, actividades, algún tema de cosas, son aficionados a coleccionar algo, qué tipo de comida comen, por ejemplo, para el restaurante, saber si yo estoy, soy un restaurante de comida mexicana y necesito llegar a todas estas personas que tienen esa afición. Aquí lo podemos ver, qué tipos de comida, si les gusta la comprar. Si estoy en el ámbito de la moda también, si sé o de pronto ya la herramienta que vamos a ver después puede clasificar a las personas que les gusta la moda, que ya han comprado o qué páginas visitan, si les gustan los deportes, el entretenimiento, por ejemplo, les gusta pasar en los videojuegos o les gusta, no sé, irse al cine, todo esto dependerá. Esto me va a ayudar muchísimo para saber, como decíamos, en dónde está, qué le gusta hacer, en qué negocios está, por ejemplo, si tú eres una abogada, por cambiar de ejemplo, y lo que te estás enfocando es a levantar o constituir empresas para el sector de la construcción, por ejemplo, entonces tú te enfocas a las empresas que están en esta zona, ¿ya? Comportamientos, por ejemplo, si es que es un cliente tecnológico, si es que tiene, incluso te permite, esta herramienta que ya la vamos a ver, de hecho muchas personas las que me siguen ya deben saber de cuál estoy hablando. Estoy hablando de las audiencias de Facebook. Es realmente maravillosa esta herramienta que te permite segmentar de manera muy detallada a tu avatar persona e incluso cuantificar cuál sería esa demanda que podrías tener. Y claro, ¿cuáles son los beneficios? Como habíamos hablado, pues en realidad tener un acceso a esas personas, poderles hablar en el mismo idioma que ellos me van a entender, por esto va, todo esto conlleva que nosotros debemos ser especialistas en lo que nosotros estamos proponiendo, no generalistas, vamos hacia eso, a ser especialistas. Así que mientras más tú definas tu nicho, o sea, no sea un nicho muy genérico, o sea, un nicho específico en el cual tú puedas hablar ese mismo lenguaje, tengas muchísimo más claro qué es lo que mira, qué es lo que le gusta, cuáles son sus miedos, cuáles son sus pasiones, cuál es esa aspiración, qué miedos tú vas a suplir con los productos o servicios que vas a realizar. Eso en forma general, hay algunas herramientas, hay un formato que voy a dejar en las notas del programa, que es una carita donde por un lado, como decía, contestando estas preguntas, qué ve, qué siente, qué hace, qué miedos tiene, todo en base a las cinco preguntas, ir rellenando esto. Más, hacer esta clasificación o esta descripción, más bien dicho, de tu segmento de mercado, de tu nicho, de tu buyer persona, o sea, la persona a la que le vas a vender, quiere decir, o de tu avatar, como lo quieras decir. Es decir, ah, y otra de las cosas que me estoy olvidando es que realmente vale muchísimo, pero muchísimo la pena ponerle un nombre. Es decir, por ejemplo, en el caso de la señora repostera que quiere hacer sus cursos o quiere entregar su producto, pues puede ponerle un nombre. Por ejemplo, Juanita. A ver, ¿cómo es Juanita? Me pongo en el lugar de Juanita. Si yo le quiero vender a Juanita, esto nos ayuda muchísimo a aterrizar un poco las ideas. A ver, a Juanita le gustaría que le hable así, le gustaría que le presente así la información, le gustaría que de pronto le prepare o le proponga recetas para niños, porque sé que Juanita es madre de dos niños pequeños y está cuidando de pronto su salud y para eso utilizo recursos que no son altos en azúcar, sino utilizo otros recursos para mantener una salud sana. Si ven cómo va aterrizando un poco el tema, cuando yo también le pongo un nombre, también me pongo en los zapatos de ese cliente y voy perfilando cómo puedo llegar con mis productos o servicios hacia este cliente. ¿Listo? Creo que bueno, hasta ahí, hasta ahí el programa de hoy. Yo creo que, espero que haya sido de su agrado, espero que haya podido hacerles, a darme a entender de qué realidad. Este ejercicio, aunque parece un poco simple, aunque muchísimas personas no lo hacen en sus negocios, les invito a hacerlo, hay que hacer tu avatar, hay que hacer tu bella persona, hay que ponerte la piel del cliente, hay que describirle de la mejor manera, mientras más detalles sepas es mejor. Claro, pues si no llegas a este cierto punto, bueno, hay otros mecanismos en los cuales podemos, a través de feedbacks o herramientas o encuestas, en fin, poder ir retroalimentándonos del sentir de nuestro cliente, pero ojo que es importante porque se supone que nuestros productos o servicios es para servir a nuestros clientes y obviamente por eso va a venir una retribución, van a aumentar las ventas, en fin, todo esto se logra creando el buyer persona. Y bueno, hasta aquí la información de hoy, espero que haya sido de su agrado. Gracias y mil gracias por escuchar el podcast, por estar ahí. Hay otra cosa que me había olvidado, mil disculpas de esta semana, he pasado con un tema porque estoy haciendo un upgrade de mi página que las personas que hayan entrado ya lo verán. Estoy mejorando la interfaz dentro de lo que son el podcast, los cursos y esto ha hecho que se me muevan unas partes y he tenido unas pequeñas fallas técnicas, mil disculpas, en algunas plataformas como iTunes, iVox y Spotify, incluso se han caído los podcasts de estos días, desde el día lunes. Ya espero que en todas ya está, excepto Spotify, voy a revisarla porque ahí tiene un tiempo de espera hasta levantar el nuevo feed. Bueno, en fin, en todo caso, si ustedes por hoy no han podido escuchar, también pueden entrar a katiaman.com slash podcast y ahí pueden revisar también los episodios que hemos hablado. No hemos parado y no pararemos, aquí estamos en nuestra trinchera de generar contenido de valor para todas aquellas madres, a todos aquellos emprendedores que quieren salir adelante. Así que con este corto de comentarles que en realidad no pudimos sacar el podcast, no salió en las diferentes plataformas, de ahí sí que siempre estuvo en katiaman.com, queda esas disculpas y gracias, gracias. También agradecerles porque por este medio también me han venido muchísima gente pidiendo a mí las consultorías, estoy realmente agradecida, gracias por confiar en esta servidora y bueno, no me queda más que despedirme, nos vemos el día de mañana con un segmento de noticias interesantes, obviamente, dentro del mundo online, el marketing de influencers, negocios online, en fin, realmente vale la pena que lo escuchen, no se lo pierdan. Así que nos vemos el día de mañana, un excelente miércoles, mitad de semana, ponerle toda la energía, toda la energía para poder continuar con nuestras ideas, nuestros emprendimientos, ayudando y dando amor a nuestras familias. Les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Chao.